le estamos echando todo lo que se pueda aquí ardió mira ahí está para que veas que se ardió ardió la leña seca digo la leña moscada como ardería quien sabe aquí le acabo de echar sopa de mi tía lucha mira esta es sopa de mi tía lucha se llama sopa nor de mi tía lucha aquí dice claramente no dice había uno que se llamaba de lucha decía lucha dame la sopa no te acuerdas de un anuncio si decía lucha que le echaste a la sopa decía nor suiza dice que sabroso está lucha y era una gordita lucha así que aquí está mira aquí está lucha pues este no es lucha ya le revolví todo eso ahí se ve claramente mira ahí se ve todo el polvo se lo eché a lo pendejo como va a estar le voy a echar más agua para que vean como lo voy a echar ahí se ve claramente que le eche agua y de la lluvia para que venga más nutritiva aquí está está ardiendo todo está perfecto le vamos a poner una ligera pausa como le hizo ese vagabundo loco no sé con maña o con hambre no sé qué chingo sea de las dos cosas el hambre o la maña pero aquí está mira es soya linaza sopa maruchan sopa nor suiza de mi tía lucha todo esto se combina para dar una buena alimentación a un vagabundo loco ese es el que anda por ahí no lo encuentro se fue corriendo lo ando buscando donde andará por ahí anda por ahí anda y para que mundo lo coniendas no está nada más tan sus dos perras si la tori y la lola saben de andar ese vagabundo a andar por ahí siendo sus payasas le gusta ir a matar conejos también un diamante un conejo y le echó aquí en la olla iba a matar un chico un día pero no más que no había changos así que se conformó con el conejo aquí en esta parte no hay changos el único chamos es el vagabundo porque a veces tiene una barba de dos semanas y le cuelga hasta el ombligo ya lo he visto si lo has visto a un vagabundo con barba hasta abajo de dos semanas que le cuelga hasta el ombligo mendigo vagabundo loco ok pero por lo pronto pues hasta aquí le vamos a dejar bueno vamos a utilizar un poco el fuego como decían en los ranchos que hay que apizar y aún así para que dé más sabor para que quede más caliente se le tapa lo voy a tapar ahí está tapado con la capita es una olla express si pueden ver aquí está el ojito es un orificio por donde sale el vapor y ahí está miren queda esta comida es para varias personas quien se apunta ¿quién se apunta muchachos? antes de que venga el loco cuidado porque puede venir el loco por ahí anda un loco que es el que cocina con leña pero hay que tener precaución bueno es un loco pacífico en ocasiones se vuelve más loco que de costumbre pero en esta ocasión no creo porque lo tenemos bien controlado lo importante del ser humano para sobrevivir es el fuego vamos a hacer fuego de pura basura es decir convertiremos la basura en leña para cocinar veremos si es posible esto con un serillo y un poco de basura lograremos cocinar unos frijoles exquisitos exquisitos cuidado con la pronunciación soy un cavernícola de 250 años de edad y he sobrevivido en este clima inhóspito del desierto mediante recursos extraños peligrosos como en este caso la lumbre fíjense como se puede creer un fuego así más sencillo lo importante es tener leña disponible no es tan sencillo es basura pero también es leña veamos una gran tabla sin esa tabla no sería posible que la basura se convirtiera en lumbre precisamente en este desierto inhóspito debo tener basura reciclo basura de todos lados recibo basura porque la convierto en leña aquí sobrevivimos varios cavernícolas habitamos este pequeño desierto inhóspito hay otro cavernícola que tiene 150 años de ancianidad yo soy el hombre más anciano del planeta y he sobrevivido por egoísta y por aprovechar los recursos que otros tiran por ejemplo esta es basura para algunos pero para nosotros los cavernícolas de esta zona del planeta es nuestra única oportunidad de supervivencia nos hemos acostumbrado tanto es para nosotros sencillo hacer un alumbre ya está tan fácil como esto ahora vamos a poner el sartén es muy sencillo vamos a ver este sartén con el alimento pesadísimo porque pesa este alimento aquí está este alimento es secreto es precisamente el secreto de la supervivencia que no se les puede compartir a todos solo los que saben y conocen que hay aquí adentro es el secreto de la supervivencia 250 años y sin embargo mi mente sigue funcionando perfecta gracias a este alimento gracias a mi instinto de supervivencia y otros tantos cavernícolas que se encuentran en este desierto por cierto este es el instrumento que utilizo para hacer la salsa que me heredó mi abuelita ok continuamos bueno con esta leña que le acabo de poner si va a durar como las dos horas que requiero ya no necesito más lo que importaba es hacerla encender ya encendió y esta es una olla de presión muy importante tiene la tapa hermética a pesar de que estoy cocinando aquí en medio del desierto tengo una temperatura de 54 grados centígrados el sol está en todo su apogeo está quemando completamente es el sol más fuerte de este año así es aquí estoy y bueno el desierto sobreviviendo en el desierto que barbaridad aquí hay un león toma león león bravo un león bravo pero ya es mi amigo león loco está sudando el pobre león y eso que los león no sudan pero este sí de tanto calor que está haciendo si suda este mendigo león ok bueno dejamos viendo esto lo vamos a dejar hervir a ver en cuanto a rato están esos frijoles deliciosos y exquisitos hay que pronunciar bien tienen que pronunciar uno la X perfecto exquisitos para que sepan más sabrosos bueno los dejo y no les invito porque si no se me acaban rápido me tienen que durar 3 días esta olla con permiso y disculpen soy un poco egoísta todo el mundo lo sabe no se preocupen así es la vida creo que todos lo somos si nos fuéramos un poco egoístas tal vez no sobreviviríamos yo por eso he sobrevivido demasiado porque soy muy egoísta tengo 250 años de vida imagínense todo lo que he tenido que hacer para sobrevivir tantos años algunas personas ya me conocen soy el hombre más anciano del mundo el que me sigue tiene 150 años yo tengo 250 así que por mi egoísmo he sobrevivido tantos años se los comunico para que sean egoístas y sobrevivan este desierto es inhóspito y lleno de leones feroces hola león feroz crítico y terrorífico sudan a cántaros puesto que el sol es terroríficamente fuerte estamos en un desierto inhóspito y hemos sobrevivido a base de nuestros propios recursos acompañado de estos leones fieles y salvajes comemos lo mismo seguimos en contacto y nos vemos próximamente aquí aquí para ver la maravilla del alimento bueno se los voy a compartir espero no sepan que hay porque es un central secreto se cierra se los comunico para que sean egoístas y sobrevivan bye 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 ahí está papas con cebolla y frijoles y el suco y las tortillas acabas de hacer estos frijoles son de la otra semana aquí está lo que se probó de la cebolla y aquí están otras papas que estoy asando aprovechando la lumbre estas ya están listas bueno lo voy a hacer corto para que se pueda subir toma aquí tengo una preparación de frijoles exquisitamente nutritivos parece que no son frijoles porque se ve lleno de verduras aquí en la superficie se ve cilantro se ve tomatillo del verde o tomate como le decía a mi abuelita cebolla de la morada chiles de los gigantes no sé cómo se les llame aquí están estos chilotes medios partidos la cebolla también media partida así no está picada yo nunca las he picado totalmente a los tomatillos yo nada más los parto en cuatro partes y los aviento este es un tomatillo partido en cuatro son frijoles de los nuevos no sé cómo se llamarán aquí están los acabo de poner tengo diez minutos que los puse y vamos a ver ah y eso sí magnánimemente le puse un puño de cilantro con todo y rabos o sea con todo y tallos no creo que tenga nada llamado los tallos así que yo se los metí con todo y todo ese sí las piqué un poco más finamente pero ahí se ve todo todo revuelto el fuego una gran leña que me encontré perfecto vamos a ver ah y después al final los voy a guisar con aceite delfino aceite vegetal muy nutritivo esto es lo que da el sabor aceite de que bueno es vegetal dice que aceite vegetal comestible vegetal comestible de cártamos no sé de que sea este el que sepa sabrá sin colesterol bastante bueno para mi cocina vegetal bueno aquí dice que está hecho de canola soya y girasol bueno perfecto me parece muy bien los ingredientes de los que está hecho este bello aceite y cártamo no sé de que es cártamo cártamo ok y antioxidantes muy importantes esto es lo que le va a dar el sabor con esto los guiso con este aceite es lo que le da el sabor exquisito ya cuando están bien blanditos ahora por lo pronto voy a dejar una pausa y seguiré en contacto creo que van a tardar hora y media a más tardar dos horas pero aquí vamos ahora vamos a taparlos bien bien los acabo de tapar vamos a ver el tiempo corre y hará su trabajo el fuego y el tiempo yo seguiré esperando a darme un manjar un atracón de cosas nutritivas y deliciosas con el permiso de todos los que me están viendo ahí va ya lleva una hora una hora más ya huele delicioso y exquisito en verdad qué aroma esto es maravilloso deliciosamente maravilloso pienso que va a medias maravilla regresamos al rato bueno parece que el día se nos está yendo y aquí estamos terminando de cocer los frijoles y ahora los vamos a guisar bueno todavía les falta bastante más de media hora tal vez pero ya huelen deliciosos nadie lo puede negar nadie puede negarlo por todo lo que conlleva dentro todos los ingredientes deliciosos otra pequeña pausa ahora ya se están guisando ahí tiene que durar como unos 10, 15, 20 minutos para que haga el sabor perfecto se les puede echar un poquito de caldo nada más para que no se queden tanto un poquito nada más de lo mismo ahí está con esto es suficiente dejamos pendiente tal vez la luz del sol ya no nos dé permiso de seguir grabando pero tal vez alcance a grabar lo último se nos fue el día pero miren que rico quedó quedó delicioso tal vez se pueda ver o tal vez se puede oler el sol nos quiere decir bueno ya nos dijo adiós pero el día nos da la última oportunidad de disfrutar este alimento saludable y delicioso sin lugar a dudas ahí está con permiso a cenar gracias a Dios con la luz de la misma fogata los acabo de quitar para que se vean se alcance a ver lo delicioso si se nota si se nota muchachos lo riquísimo que está claro que se alcanza a distinguir miren aquí está perfectamente distinguible cuidado no se me vayan a tirar porque es un desperdicio por enseñárselos bueno no los voy a tirar pero si es cierto que quedaron exquisitos los puedo poner los podría poner un ratito más simplemente para que se distinguiera la belleza ahí está la belleza del guisado el dolor pues tal vez se lo imaginen porque la vista es hermosa sabiendo que es perfectamente todo lo que se vio mezclado aquí está el resultado en la vista está molidito se molió con un vaso con un pomo entonces por eso quedó molidito bien rico en un 80% se molió por eso quedó así de bonito el 80% es así la molida entonces lo vuelvo a dejar acá para que se vea muy bueno pues a cenar ahora sí como les dije hace rato gracias tal vez alguien se pregunte si se pueden cocinar los huevos sin aceite y aquí está la prueba miren esto es sin aceite una gota de aceite con pura agua se le revuelve chile rebanadito cebolla y el agua simplemente hay que estarle moviendo y no pasa nada mira queda normal no tiene una sola gota de aceite es pura agüita también es muy nutritivo cocinar sin aceite a veces a veces miren por ejemplo en este caso es a puro vapor no sé se le echa un poco de agua luego se le echa el jitomate digo perdón la cebolla y el chile luego se le echan los huevos son aquí son cuatro huevos muy deliciosos por cierto se ve claramente y ya ahí está listo para comerse hasta ahí viene la perra mira que quiere que le dé su huevo con chile que le dé su huevo con chile mendija ok ahora te lo damos ya olivo mira hasta la perra viene del olor delicioso que despide este platillo tengo unas tortillas recién hechas bueno recién compradas recién salidas de la máquina precisamente por eso viene mi tori toma tori ya sé que vienes por el huevo ok correcto aquí está vemos que sí drástica y definitivamente sí se puede cocinar sin aceite cuando uno quiere miren que bonito queda no se pegó absolutamente nada en el sartén ahí queda normal además el sabor y el olor pues lo dice todo pregúntenle a la perra ella me lo está confirmando y además ya tengo las tortillas ahí listas observemosla le vamos a poner tortillas y también tengo frijolitos ahí porque bueno tenía que comer todo este día así que bueno no me queda otra más que hacer este este movimiento delicioso y bueno compartido para el que lo quiera para el que lo quiera disfrutar recordemos que la nutrición bueno aquí estamos cocinando con leña es un fuego lento bastante lento no importa que tan lento sea creo que entre más lento mejor creo que para estos huevos si requiere disculpa no que se lo diga muy lento el fuego por lo tanto si ustedes tienen estufa de la que sea pues nada más bajenle a la llama se los recomiendo mucho porque si no se les pega el huevo en este caso no está nada pegado veanlo está perfecto fuego lento y delicioso veamos nuevamente como es capaz esta leña este solo pedacito de madera haber cocinado tan deliciosos huevos esto es pues cosa de la naturaleza misma que nos ayuda bueno pues gracias a la naturaleza y gracias a las gallinas que nos dieron estos huevos pero no nos las tragamos porque no comemos gallinas pobres gallinas mejor nos tragamos sus huevos y así no las matamos a las pobres ok les decimos bye a todos los que quieran aquí está delicioso delicioso toma miren wow son tomates y chiles voy a hacer esta salsa exquisita hoy por cierto aquí comparto el terreno con un vagabundo con un cavernícola de 250 años de antigüedad que está dormido es un gigante barbón como de 2 metros y 50 centímetros así es ese gigante que está aquí se llama cavernícola y tiene 250 años de antigüedad está dormido y yo vine a usurpar su lugar hoy por hoy con permiso los dejo no sé que va a llegar ese pinche gigantesco cavernícola y me la vaya a hacer de pedo aquí está lo necesario para hacer una buena comida una buena salsa muy bien hechecita lo rellenamos bastante cilantro y sal necesaria todo esto con frijoles recién cocidos está perfecto hecha a mano hecha con leña observémosla aquí está utensilios y complementado con frijoles recién cocidos que todavía no están pero ahí está están a punto de estar en media hora están listos con leña todo con leña uff el vapor hizo que se en la cámara tuviera ciertos problemas pero aún así se puso un poco opaco por el vapor miren que bonito el vapor actuó aquí en la cámara wow que buen experimento esto es lo sabroso para un buen almuerzo un día de labores árboles que se nos presentan hay que hacer esta barra así es vamos a tener que hacer esta barra hoy pero por eso hay que alimentarnos este es el inicio de un buen día de labores en la construcción acompañado por nuestras plantas ahí están nuestras plantas todas contentas y felices un agua mineral deliciosa más plantas animales gaviotas volando o quien sea que sean menos que son guajolotes tecolotes gavilanes o palomas que se yo que serán que bárbaros tan feos de corazón a lo mejor dicen lo mismo de mi este es un macho y estas son tres hembras este macho quiere aparearse a las tres hembras a ver quien se deja de las tres o las tres hacen fila macho y llegales son tuyas las tres muchachas este macho se las va a aparear las tres una por una no creo que pueda con las tres juntas verdad macho con confianza llegales nadie te las va a pelear te lo garantizo menos yo respeto a las damas ajenas adelante reprodúzcanse méndigos reprodúzcanse méndigos reprodúzcanse méndigos reprodúzcanse méndigos reprodúzcanse méndigos manera muy especial de preparar los frijoles para que tengan un sabor delicioso bueno claro tiene que haber tortillas y las cien hechas tiene que haber es que es esencial sin tortillas y las cien hechas pues prácticamente no valdría la pena nada miren ahí están las tortillas que acabo de traer están impecables calentitas sudorosas vaporosas entonces aquí le eché dos tipos de chile el verde y de este rojito que la verdad nombres no los conozco y un poquito de cebolla que es completamente delicioso esto hay que dejar que se pongan negritos no importa ah eso sí aceite vegetal muy importante el aceite vegetal que es completamente saludable tenganlo por seguro se los recomiendo se los garantizo que pueden utilizar el aceite vegetal todo lo que es vegetal es saludable completamente saludable no hay nada que que nos pueda perjudicar proveniente de los vegetales cuidado aquí bueno esperemos a ver vamos a ver una cosa aquí luego ya pues se le ponen los frijoles que es lo más importante sin frijoles no existiría nada en la vida ahí está así como están se dejan 10 minutos todavía no se fríen todavía no se aplastan así se dejan se revuelven muy revueltitos muy bonitos y listo luego simplemente se dejan ahí a que hagan su trabajo la lumbre tiene que hacer bueno el lumbre lo que tenga uno y luego pues ya nada más se tapa listo 10 minutos esperemos pacientemente y bueno ahora se hace uno su taquito y de todas maneras yo lo hago antes de tiempo siempre agarro un poquito antes estoy esperando a que siga esto ahorita continuamos porque cuando estaba chicos siempre le agarraba algo un taquito a mi madre antes de empezar antes de que terminara me gusta siempre pues en las actividades que estoy realizando aquí que es de construcción siempre se requiere estar bien alimentado y creo que esto es una gran alimentación para mí entonces ahorita lo vemos ahorita que ya está listo ahí está delicioso ciertamente muy enchiloso cuidado pueden ponerle algo menos de chile si gusta a mi así me gusta bien piposo muchas gracias muchas pero muchas gracias de hecho tenemos listos listos estamos acá en la orilla en un cerro pues en elementos rústicos herramientas rústicas para la alimentación pero que delicioso está esto esto es delicioso bueno y seguir trabajando en la albañilería en la construcción que bueno al final de cuentas es parte de lo que nos toca hacer a algunas personas en la vida a mi aparte de todo me tocó construir lo tengo que hacer con ganas y con alegría y con buena alimentación este es tomatillo verde que lo puse a cocer primero que nada para ver como sale la salsa y luego voy a poner el chile a asar ese no va cocido va a ir asado bueno aquí lo vemos vamos a tardar como ¿cuánto tarda? media hora ¿verdad? más o menos o menos 15 minutos ok dejamos pendiente y al rato ponemos una pausa mejor dicho al rato seguimos grabando ¿qué dije? y aquí sigue cociéndose está cociéndose todavía ya lleva 10 minutos pero le acabo de echar un poquito de leña bueno pues aquí está ya parece que están cocidos estos tomates los vamos a dejar así ahora vamos a asar los chiles ya lo estoy vaciando aquí esto que ya está cocido porque necesito el sartén disponible para los los chiles asados toma se pegó pensé poquito es que soy primerizo toma toma y toma uff se me cayó un ajo ahora viendo estos chiles aquí sí pero para un buen mexicano con un paladero exquisito y fino como el mío son pocos así que no se preocupen son pocos ok al rato los vemos a ver cómo se ponen de prietos y este es un recipiente especial precisamente para estos casos porque tiene hasta su tapadera miren se cierra y queda impermeabilizado por completo para que no se vaya el calor mientras están los chiles vemos bueno ahí quedó guardado con su tapa este me costó muy caro yo sé que estos productos no se encuentran donde sea no lo es posible donde lo encontré porque está muy difícil pero la verdad ya lo ven es especial tal vez por ahí lo busquen no sé al que lo quiera encontrar pues está muy difícil yo creo que me lo dejó mi abuelita no sé quién me lo dejó pero ahí está bueno estamos en contacto bueno aquí estoy asando los chiles yo no sé si alguien sea capaz de aguantar la tosida que se da uno con eso es terrorífico esto la verdad es más venenoso que el veneno el que quiera hacer una salsa mexicana se va a tener que aguantar o dejar de respirar por un buen rato miren está cañón aguantar esto la verdad es lo más difícil que he hecho en la vida aguantar esto y ya empezó pero bueno que más se puede hacer más que perder una pequeña pausa para toser a gusto ya se van asando pero estoy aguantando la respiración sí porque si no la aguanto está muy cañón ok otro rato ahí están yo las voy a quitar porque si no se queman pausa aquí estoy ahora vamos a moler todo miren ya están los chiles bien tostados aquí está el tomatillo con ajos perfecto todo en orden ahora se va a moler con la cuchara de moler mejor dicho sin licuadora y sin molcajete sino con una bien cuchara claro que aquí lo que importa es que todo esté bien cocido y bien dorado inclusive ya está sin molerlo así está sagroso ahora la sal importantísimo porque sin sal no existe nada sin sal miren le eché poquita no sé qué tanta sea salí media mojada porque aquí hubo mucha brisa espero no pasarme de sal que creo que no ok aquí está un ajo hay que molerlo también el ajo se debe moler porque si no se muele el ajo tal vez pueda tener un sabor un poco desagradable no importa a ver el ajo es muy nutritivo es una gran fuente de no sé qué cosa pero pero lo que sí es cierto que esto es muy nutritivo la vista es lo de menos ah pero para darle todavía más sabor le vamos a echar limón a ver está grabando sigue grabando está bien o está mal no sé si está bien o está mal pero le estoy preguntando una cosa que no debo retarle bueno ahí va el limón un una mitad de limón completita sabrosa y deliciosa le quitamos las granitas de la cáscara perdón hoy qué estoy diciendo le quitamos las semillas al limón los granitos de la cáscara qué es eso de qué estoy hablando es que mientras estoy haciendo algo mi lengua normalmente no responde al cerebro aquí está que los granitos de la cáscara vaya ahora sí pero no se preocupen lo que sí les puedo decir que que las semillas no se comen porque saben bien gacho como le cayeron se les tiene que quitar con mucho cuidado una dos y tres listo son todas las que le cayeron ahora sí le sigo moliendo y el ratito vemos como quedó ya viene encima con el feo bueno ahora ya la voy a ya la molir un poco con la cuchara ahora con un pomo de anes café o de lo que sea lo que importa es molerlo molerlo muy bien para que quede adecuado miren y no tan molido porque al final de cuentas por ahí me dijo una de Monterrey que esta salsa se le llama no sé cómo porque no está bien molida ¿cómo me dijo que se llamaba esa salsa? martajada que dice que proviene de la palabra marta no sé por qué martajada y se me ha cerrado porque ya no se llama marta se llama elvia ok bueno aquí está bien martajada bien elvia jada elvia jada o martajada que sería casi lo mismo bueno entonces al buen entendedor pocas palabras y al mal entendedor muchas palabras al final de cuentas el que es mal entendedor nunca me va a entender ahora con las tortillas recién compraditas no las hago porque no tengo la capacidad de hacer tortillas pero pero se ve que esto quedó más o menos digo y el que lo dude que lo pruebe así que este se lo voy a mandar como una receta a una de Monterrey ya le mandé una receta que ya hizo que es el agua de viernes de dolores y ahí viene un loco que viene por loco por su primer taco hola mira Junior te voy a presentar a mi primer salsa que hago la hice sin molcajete si ah bueno ahorita que tengo unas tortillas a ver si caemos muertos caemos muertos los dos hazle pues ahí estamos en contacto parece que ahí quedó así más o menos esta es así es como un guacamole prácticamente porque tiene aguacatito bueno ahí quedó el guacamole casero y el que es buen entendedor siempre me va a entender así que ahí los dejo a su criterio el que me entienda que me entiende y el que no me entienda que no me entienda no se preocupen al final de cuentas eso no le quita el sabor a la salsa el sabor exquisito y delicioso más que nada fabricada por segunda ocasión esta es mi segunda salsa que fabrico en mi vida la de ayer la hice y me salió muy buena esta me sale va a salir un poco mejor por lógica ahí la tenemos ya lista se las dejo para que la observen y le digan hola ya que no los puedo invitar a comer los puedo invitar a que la lean miren que delicia esta salsa es maravillosa huele delicioso más aparte es que aquí estoy en una selva vean la selva hay unos animales salvajes animales salvajes también les voy a dar su salsa a estos animales salvajes vengan por su salsa vente por tu salsa cochinala ahí viene por su salsa ven por salsa de la deliciosa bueno la dejamos pendientada también les voy a dar sus frijoles que aquí están esta ya se sentó en la mesa ah mira ya se vino a subirse muchacha ya están los mejores todo está listo casi a ver muchachas hasta la baba se les está cayendo ya mira nada más que barbaridad no se preocupen ya casi está listo bueno nos vemos para seguir haciendo más tutoriales de salsas deliciosas espero los saqueros no me las no ven este tutorial porque una de dos o me copian la salsa o vienen por mis perros para tragárselas así que este tutorial no es para los taqueros porque la salsa no es para ellos y las perras se les van a venir a tragar chinos espero que no hablen español porque si no van a venir sobre esta perra para tragársela con permiso bye esta es no sé de qué sea ahí está por dentro aquí tenemos la pavera y la vamos a estrenar para esta navidad precisamente vamos a cocinar pavo el pavo como decía mi madre este es un pavo vamos a prender la lumbre y ahorita lo vamos a ver como decía mi madre pues bueno lo vamos a cocinar al estilo de mi madre y de mi abuela que son las mismas como decía vamos a hacer el pavo y en esta ocasión pues estrenamos esta pavera que la vamos a ver trabajando bueno acá vamos a empezar a encender la lumbre lentamente va a ir ardiendo lo importante es el horno magnífico improvisado de talique pero al final de cuentas ahorita ya no ya no está el aire de Santana y bueno nos da más oportunidad de trabajar y de que el horno tenga la posibilidad de durar más y de tener más certeza seguridad y tal vez mayor grados en la intensidad del calor que es lo que nos va a servir precisamente para esto que estamos haciendo veremos ya que está un poco más fuerte la lumbre como se empieza generosamente a pasar el calor hacia esta bella y nueva pavera perdón es que está nuevecita está nueva se acaba de comprar en un precio bastante módico pero está muy buena y la estamos probando por esta ocasión veremos el resultado en el transcurso del manejo de esta operación lo que el fuego generosamente y con toda con toda certeza va tomando posesión el fuego es nuestra ayuda tenemos que utilizarlo a nuestro favor siempre utilizarlo con mucha precaución siempre utilizar con toda nuestra capacidad nuestros cinco sentidos alerta y más que nada disculpenme que se los diga pero tal vez que no haya alcohol miren aquí tenemos un peña fiel un agua bastante sabrosa es de de piña parece ser y nos está acompañando en esta en esta deliciosa fabricación de nuestro pavo como dice mi madre nuevamente les repito y mi abuelita estamos haciendo nuestro pavo y lo tomamos con calma con una gran generosidad de agradecimiento a Dios agradecimiento a los que construyeron esos trabiques porque también merecen su reconocimiento los trabajadores de la construcción los que inventaron los cerillos ahí están los cerillos eficientes estamos bueno aquí estamos trabajando en el arte de la construcción nuevamente pues parece que ahora si el viento de Santa Nadia nos dejó y vamos a empezar con las labores de este día con una buena alimentación inmerecida por cierto pues creo yo que toda alimentación es inmerecida menos que uno se la gane con un buen trabajo y bueno tal vez ya llevamos algo aventajado tal vez nos falte más trabajo para merecer el alimento no más que la fuerza pues el ser humano depende de este alimento entonces así seguimos en contacto y cuando esté terminado les abro la olla para que lo vean ay perdón es que le mueva mucho alguien dijo que lo movía mucho bueno y si tienes razón son muy malos como un camarógrafo pero les quiero compartir esta belleza de pavera porque si es bella miren ya agarro fuerza es una lindura es una belleza y está estrenándose por primera vez se los comparto sinceramente la acabo de comprar la voy a dejar tiznada tal vez la la ve si bien le va a la pavera bueno eso es lo de menos pero posiblemente si ya que terminando esto pues se los voy a enseñar antes de comerlo se los voy a compartir y es muy bello lo que está cocinando adentro nuestro pavo delicioso que lo vamos a ver vamos a ir viendo en el transcurso nada es que no hay que abrir lo dijo mi madre que no se abría hasta que estaba listo tenía que durar hora y media o dos horas yo le voy a poner dos horas y ya después de dos horas le abriré a ver que tal va se le van a agregar algunas patatas o papas dependiendo del lugar donde se se conozca este este tipo de de tubérculos son tubérculos muy nutritivos son raíces una regala a la madre naturaleza que Dios creó para el alimento del ser humano muchas gracias parece que el fuego está cumpliendo con su labor y bueno vamos a hacer una pequeña pausa porque voy a introducir estas tubérculos estas papas adentro de la pavera seguimos en contacto el fuego sigue tomando posesión haciendo su trabajo perfectamente a tal grado que el agua generosamente se está derramando ayudando un poco a que baje un poquito la llama y es como un regulador de la llama no hay que sorprendernos de que se tire un poco de agua es bueno es como bajarle un poco a la llama no pasa nada simplemente se baja un poco y se ahorra leña así que no se preocupen si se les empieza a tirar un poquito el vapor no se apaga no se preocupen nada más baja la llama veamos que no se apaga sigue ardiendo pero con más moderación es decir la temperatura pues nos puede durar más si de pronto le regulamos con un poquito de agua que automáticamente esta vaporera que es una pavera pues en realidad nos está ayudando es un trabajo muy bueno que está realizando por sí sola pues acabamos de agregar otro tronco gigante está muy grande y se lo vamos a ir metiendo paulatinamente de acuerdo a como lo vaya pidiendo el fuego prácticamente con estos dos troncos con esto va a tener miren con este tiene para dos horas bastante bien y el fuego ahí está bastante activo con toda su potencialidad ni más ni menos con estos dos troncos es suficiente no se requiere más es la fuerza necesaria que se requiere en el calor más no es necesario puesto que se empezaría a tirar el agua y se tira bueno es una manera de regularlo como hemos dicho entonces aquí estamos y seguimos en contacto poco a poco y vamos viendo está de alguna manera tomando posesión tranquilamente de su trabajo adecuado aquí está todo correcto y en orden seguimos bueno pues ya se nos hizo noche pero aquí está ya está disponible sigue ardiendo y lleva dos horas y la leña aquí está pero bueno pues si cumplió con su objetivo aquí lo tenemos ya disponible y listo y listo para comerse vamos a destaparlo vamos ahí está ahí está disponible bueno pues parece que huele muy sabroso ya está listo ya lo podemos comer aspiramos es el aroma delicioso por cierto aquí se distingue que está en su mero apogeo claro que sí lástima que el sol se nos fue y ya no nos dio la oportunidad de ver el contenido pero si se huele tal vez alguien lo pueda oler yo si lo huelo es delicioso y con el hambre más delicioso todavía bueno lo taparemos otro rato más y ahí sigue simplemente hasta que se termine la leña esto se llama pavera yo no la conocía pero no tenía el gusto y bueno ya lo tengo ahora sí funcionó adecuadamente gracias por compartir el olor y el sabor esto es delicioso gracias al que inventó la pavera claro que sí ahí estamos en contacto veremos hacia arriba pues sí el sol se nos fue parece ser que nos pues sí ahí va un avión saludamos un avióncito hola avión te convidamos un taco te convidamos un taco ay no te vayas sin comer ¿dónde estás? que no te veo ay ahí estás hola avión te convidamos ay por cierto aquí están las las luces de navidad conmemoran feliz navidad dicen las luces te convidamos un taco 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 hay que poner sentimentaloides que no es tiempo de eso no así que mejor disfrutamos del alimento gracias a todos muchas gracias esta es no sé de qué sea ahí está por dentro tal vez está gruesa no creo que sea de peltre porque está muy gruesa es como de acero algo así bueno ahí está ahí se ve no sé de qué será pero de aluminio pues no el sonido lo dice todo ok ahí está papas con cebolla y frijoles y el suco y las tortillas acabas de hacer estos frijoles son de la otra semana aquí está lo que sobró de la cebolla y aquí están otras papas que estoy asando aprovechando la lumbre pues ahí están listas bueno lo voy a hacer corto para que se pueda subir toma